Un día como hoy, 29 de octubre, en 1929, se produce la mayor caída bursátil en la historia de los Estados Unidos, conocida como el Martes Negro, que marca el inicio de la llamada Gran Depresión. Durante esta jornada, más de 16 millones de acciones de Wall Street cambian de manos, pasando de unos inversionistas a otros, lo que ocasiona la pérdida de millones de dólares. La depresión se extiende más allá de las fronteras de los Estados Unidos, eleva enormemente los niveles de desempleo dentro y fuera de este país y reduce significativamente el comercio internacional. Los efectos de esta devastadora crisis recién empiezan a menguar con la elección de Franklin Delano Roosevelt y el establecimiento del New Deal.